Los carburantes a partir de la próxima semana experimentan del 1 de febrero, experimentan su quinto incremento consecutivo en el año, en este año que recién comenzamos. Más sumados los cinco incrementos que cerramos el año pasado desde el 30 de noviembre hasta fin de año, los carburantes ya registran 10 incrementos consecutivos de manera generalizada. A finales de año los carburantes cerraron en acumulados la gasolina superior 4 lempiras con 52 centavos, 3 lempiras con 75 centavos, acumuló la gasolina regular, el diésel 6 lempiras, el gas kerosene 5 lempiras con 55 centavos y el gas LPG vehicular 2 lempiras con 79 centavos. Los incrementos solo en el mes de enero suma la gasolina superior 3 lempiras con 56 centavos, 3 lempiras con 97 centavos y 2 lempiras con 27 centavos. El diésel, el gas kerosene suma solo en el mes de enero 2 lempiras con 1 centavo y el gas LPG vehicular suma 3 lempiras con 62 centavos. Esta tendencia alcista de los carburantes con el saldo que cerramos el año pasado, los 5 incrementos más los 5 incrementos del mes de enero y más el próximo que viene que la gasolina superior se anuncia que va a aumentar un lempiras con 15 centavos, un lempiras con 20 centavos va a aumentar la próxima semana la gasolina regular y el diésel 60 centavos sumados el saldo del mes de enero con el saldo acumulado desde el 30 de noviembre hasta finalizar el año, más este incremento que viene ya a partir de la próxima semana son cifras significativas las que acumula la gasolina superior sumado todos estos acumulados llega a 9 lempiras con 23 centavos en 10 incrementos consecutivos. La regular llega a 8 lempiras con 92 centavos en 10 incrementos y el diésel acumula 8 lempiras con 87 centavos. Esta tendencia alcista obviamente no preocupa porque ya está teniendo un efecto directo en el tema de canasta básica, bienes y servicios. Para el caso canasta básica solo en el mes de enero hasta esta última semana ya van entre 25-30 productos que incrementaron de precios solo en el mes de enero, más los incrementos a las tarifas de la energía eléctrica que fue de un 3.48% que ya está saliendo en la factura, más los incrementos en las casetas de peaje, en el cobro del peaje, la situación se torna difícil porque son tres variables fundamentales que ya comenzaron a disparar la tendencia alcista de los principales productos de canasta básica de demanda estacional.